El delirante ritmo de Caló estremeció por completo al Plaza Condesa. Así fue el espectacular arranque del Déjà Vu Tour de Caló. Blanco total, así inició el show. Así fue el encuentro cara a cara con la banda a tan solo minutos de subir al escenario. Llegó el momento, ahora sí que hay que estar atentos. Muchísimas gracias a toda la gente, muchas gracias a la gente de Bobo que no sabes qué producción nos hizo para este show. Un equipazo que estamos convirtiéndonos y bueno, los fans que han esperado tantos años. Ha llegado gente con su tarjeta de Lina Pam diciéndome, por fin se me hizo ver. Entonces estamos muy contentos, estamos bien prendidos, estamos a cinco minutos de iniciar. Y bueno, yo ya me estoy muriendo de calor con esta super gabardina blanca. Venimos dando un giro totalmente de 300, 180 grados, porque 360 estaríamos regresando al negro. De 180 grados vamos a recibir, nos vestimos de blanco porque para nosotros esto es un ritual de energía, energético. Y vamos a agarrar toda la energía de esto para poder ir a las ciudades a brindar toda esta gama de música que ya tiene. Una nueva historia muy deseada, muy anhelada, lo hemos esperado con muchas ansias. El día llegó y qué te puedo decir, estamos felices, nerviosos, emocionados. Y bueno, pero tranquilos porque nos preparamos muy bien. El característico beat de la agrupación hizo vibrar a todo el público asistente. Una nueva página, estamos más que listos, muy contentos, muy emocionados, ya con toda la energía y listos para salir. Agradeciendo a toda la banda que se dejó caer acá al Plaza Condesa. Luego de más de 15 años de no haberse presentado en la Ciudad de México, regresaron más fuertes y unidos que nunca, sin miedo. Así es, es la noche esperada, la noche soñada, de verdad llevamos mucho tiempo preparándolo, coreografías, las visuales, todo armándolo de manera que la gente lo disfrute muchísimo. Para nosotros es un sueño hecho realidad, estamos muy agradecidos y esperando que hoy todo salga súper bien. Sí, estamos la verdad ansiosos ya para estar en el escenario por toda esta preparación que tuvimos justamente. Todo el tiempo que la hemos invertido en el estudio, en lo de las visuales, técnica en el ensayo, en la duela. Y pues hoy ahí viene la culminación de ese esfuerzo que hemos hecho y hacerla con broche de oro. Noche de sorpresas e invitados especiales, así se fusionó Caló al inconfundible ritmo de la sonora dinamita. Caló evoluciona, se transforma y se fusiona con la música. Durante el show los intérpretes de Formas de Amor reversionaron algunas de sus canciones y ofrecieron un set acústico. Van a ver las cosas que les tenemos preparadas, muchos invitados, muchos happenings, muchos visuales, músicos, va a estar increíble la noche. Sí, muchos visuales, distintos, pero tan juntos, que mañana en el mundo, en el campo de separar. Todos son pueblos más, tú, no, pueblo más, más con el campo de atrás. El despertar, sentir el calor de un pueblo como un río. Directamente de Tenerife, Nalaya Brown llegó al Plaza Condesa. Una dupla explosiva, Caló y la cantante ibérica, volvieron a dar voz a éxitos noventeros del dance y el pop en inglés. JTNS se dijo presente en el arranque del Deja Vu Tour de Caló. Ellas les abrieron las puertas del Auditorio Nacional durante su regreso y esta vez JNS acompañó a Caló en el Plaza Condesa. Muy contentas, como dijo Ré, agradecidas con los Caló por tomarnos en cuenta en una noche tan especial en este arranque. Y bueno, pues somos familia, entonces aquí estamos apapachándonos, echándonos porras y deseándonos buena vida. Los ánimos se encendieron, la colegiala llegó al concierto de Caló de la mano de JNS. Colegialas, seguimos siendo colegialas. Siempre vamos a ser colegialas. Colegialas. Es un rol. Colegial. Maestro, llegué tarde, desde chiquita, ¿ves? Y además los admiramos mucho, ¿no? Ellos son súper disciplinados, como dice Ré, y pues tienen una trayectoria enorme. Entonces, muy contentas de estar aquí con ellos. Es mucho cariño, también nos caen increíbles. Todos son tipazos y los admiramos muchísimo. Entonces, qué mejor día para festejar con ellos que esta noche. Al grito de No Puedo Más, Calimba saltó al escenario. Caló está más fuerte que jamás. Se van a quedar boquiabiertos, ojo cuadrado, oreja abajo. O sea, señor cara de papa, esto es lo que le va a pasar al público. Pero te digo que se lo merecen. Mantienen y regresan con un profesionalismo. Yo cada vez que ensayo con ellos digo, no puede ser como pueden pasar los años. Puedes bajarte al escenario y regresan. Y son de los grupos que yo te digo, tenemos todos que ponernos a su altura y saludarlos. Ni siquiera la intensa lluvia que azotó la Ciudad de México mermó el ánimo de los más de 2.000 asistentes al espectacular concierto de Caló. Gracias por estar aquí, porque están desde hace muchas horas que vinieron al Meet & Greet, a las fotos. Gracias por su amor, por su cariño, por su apoyo y por seguir a Caló, de verdad. Los queremos, los quiero, los amo y bueno, disfrútenlo mucho porque es para ustedes. Que los amo, que gracias por todo el apoyo. Gracias por estar aquí nuevamente y esperemos que sea del agrado de todos ustedes este gran show. Y Caló para adelante. Caló de Jabu Tour para adelante y TV. Aparte, mil proyectos más vienen. Puntate atento, Caló regresará al Plaza Condesa próximamente. Caló de Jabu Tour para adelante.